Gracias por continuar con su programa Justo a Tiempo. Estamos ya en la entrevista a tiempo. Estamos con el joven destacado de nuestra ciudad, de la romana, Juan Inirio Hernández. Juan Inirio, que es el director del Ministerio de Cultura. Y antes de presentarlo a él, voy a leer su biografía, su semblanza. Y ahí ustedes vieron esto, la puesta en circulación de todos los libros del pastor Waldo Castillo. Estuvimos allí, estuvimos compartiendo allí con el director Juan Hernández Inirio. Y le hicimos la invitación para que esté con nosotros en el programa Justo a Tiempo. Tengo aquí mi libro, Respuesta Bíblica del pastor Waldo Castillo. Antes de todo, buenas tardes. Buenas tardes, Edwin. Para mí es un gran honor estar aquí. Igualmente saludo con mucha alegría a todos los televidentes y además los que nos siguen por la transmisión en vivo a través de mi página de Facebook. Así es. Bueno, voy a leer un poco rápido la semblanza de Juan Inirio. Juan Antonio Hernández Inirio es escritor, político, conferencista y gestor cultural. Nació en nuestra ciudad de la romana, República Dominicana, el 20 de septiembre del año 1991. Desde el 2016 es el director provincial del Ministerio de Cultura de nuestra ciudad. Finaliza la licenciatura en educación, mención letras en la Universidad Dominicana OIM. Ha publicado tres libros de poesía. Cantar de hojas muertas en el año 2010. Musa de un suicida. Musa de un suicida. En el año 2014. El oráculo ardiendo en el año 2016. Ha prolongado y disertado sobre decenas de libros de escritores dominicanos y extranjeros. Numerosas antologías, revistas y periódicos han recogido textos de su autoría. Incluyendo la revista Punto en Línea de la Universidad Nacional Autónoma de Santo Domingo. Autónoma de México, la UNAIN. Desde hace una década, Juan Hernández Inirio organiza y participa en eventos culturales. Gran trascendencia en todo el territorio nacional. Su labor ha sido militante también desde medios de comunicación, centros educativos, barrios y centros de reclusión. Sobresale su iniciativa de impulsar en el año 2018 la primera Expo Feria Provincial del Libro de la Romana. Algunos honores institucionales recibidos. Reconocimiento como delegación distinguida al participar en el primer modelo de las Naciones Unidas de la Secretaría de Estado de Educación en el año 2006. Tercer lugar de poesía en el certamen regional este para talleres literarios que convocó el Ministerio de Cultura en el año 2013. Reconocimiento de la Presidencia de la República a través del Ministerio de la Juventud como finalista al Premio Nacional de la Juventud en la categoría Desarrollo Cultural en los años 2013 y 2015. Reconocimiento como joven del año por la institución y estilo juvenil en el año 2016. Reconocimiento como escritor del año por los premios El Oriente en el año 2016 y fue declarado hijo distinguido de la Ciudad de la Romana por el Consejo de Regidores y la Alcaldía de la Romana por la Ordenanza 19-2017. Gracias Juan por estar con nosotros para hablar de cultura. Gracias Edwin y bueno me ruboriza un tanto escuchar esa semblanza que has leído sobre nosotros quizás todavía es prematuro para hablar de muchos logros pero creo que Dios nos ha ayudado hasta hoy. Amén a Dios sea la gloria. Juan el Ministerio de Cultura muchas personas quizás dicen pero en qué se basa el Ministerio de Cultura en la Ciudad de la Romana. Bueno en primer término ya que hace mención de la institución como tal el Ministerio de Cultura con su sede principal en Santo Domingo es uno de los muchos ministerios que tiene el gobierno dominicano en este caso específico. Como lo indica su nombre pues se trata precisamente de fomentar las manifestaciones culturales y artísticas en todo el territorio nacional. En nuestro caso pues ocupamos la dirección provincial de cultura en la Romana es decir representamos a esa entidad aquí con asiento en la aldea cultural Santa Rosa de Lima que es un centro cultural erigido sobre los escombros de lo que fue la fortaleza Santa Rosa de Lima. Bueno pues teniendo nuestra sede principal ahí en la Romana sin embargo nuestra labor se trata básicamente de promover todo lo concerniente a la cultura en la provincia. La cultura como saben ustedes tanto tú como los televidentes no se trata de una sola área es decir no se trata por ejemplo solamente de la literatura de la vida intelectual sino también de las manifestaciones populares. La cultura es la cultura es demasiado amplia el folclor la música el teatro las artes plásticas el cine etcétera y pues partiendo de ahí en primer término uno no no es el que crea la cultura sino el que la promueve porque la cultura está dada los sectores culturales los artistas los creadores necesitan entonces un impulso de los que trabajamos en esa área tanto en el sector público como en el privado y quizás en mi caso pues yo diría que hay una mayor empatía y sintonía con el mundo cultural porque no es solo que estoy trabajando como funcionario sino que también soy un gestor cultural porque soy escritor. Ok si ahí iba a caer pero antes de caer en la literatura por como leímos de esos libros tú tienes un largo trabajo en las escuelas. Así es. Va a las escuelas a dictar charlas y no tan solo a las escuelas sino también a otras instituciones. Así es. Cuéntanos de qué trabajo como director de cultura usted está haciendo. Bueno ya tú he mencionado algo que a mí me llena mucho de satisfacción que es el hecho de que estamos permanentemente visitando centros educativos escuelas tanto de nivel primario como secundario concientizando a la juventud concientizando a los estudiantes sobre cómo la lectura influye en la superación personal. No podría enumerar quizás a cuántas escuelas habría ido pero sé que han sido muchas en los últimos años que es una labor que la comenzamos incluso desde antes de ocupar la posición de director provincial de cultura pero además de eso hemos estado también presentes por ejemplo en el centro de corrección y rehabilitación de Cucamas dando apoyo a las actividades culturales que allí se han realizado. Bueno algo que tiene también de gran importancia para nosotros es el énfasis que le hemos dado a la proyección del teatro en la ciudad tanto con la gestión que hemos hecho en muchas oportunidades para que se presenten obras teatrales aquí en la romana pero al mismo tiempo estando cerca de los teatristas de la ciudad ahora mismo por ejemplo hay un proyecto muy interesante que versa sobre la creación de una escuela de teatro en la romana. En esta semana tuvimos una reunión muy interesante con representantes de varios sectores incluyendo el gobernador provincial, el alcalde del distrito municipal de Caleta, el director provincial de medio ambiente, de turismo entre otras que cualquiera preguntaría que tienen que ver pero es el hecho de que involucramos a todos los sectores de la vida social de la romana cuando hay un proyecto de envergadura cultural para nuestra provincia. Sí, porque ya esto no es asunto de un solo partido sino de la ciudad propia en sí. Exactamente, es decir antes que todo es bueno que la población sepa que este trabajo hay un titular de cultura pero la cultura es una labor que nos compete a todos entonces siempre que hacemos algo nos involucramos con los sectores sociales, con la clase política, con las escuelas por eso el interés nuestro en estar permanentemente en los centros educativos porque es de esa manera que se puede trabajar en la cultura. Porque no escapa nuestro conocimiento el tipo de sociedad en que estamos viviendo que es una sociedad que lo que más tiene problemas en la que lo que más hace falta es cultura entonces no es que sea un trabajo fácil sino que uno necesita estimular a los demás sobre todo los que están en posiciones de poder para que comprendan el interés que eso reviste. Entonces ese proyecto por ejemplo de la escuela de teatro es de gran importancia el centro cultural Calazán San Eduardo va a estar muy involucrado que es un lugar donde ya hay una gran tradición teatral y pues así por el estilo muchos proyectos importantes que se han podido desarrollar como tú mencionabas cuando leía mi perfil la expoferia provincial del libro de la romana que digamos ha sido nuestro magnum opus es decir nuestra obra cumbre porque fue un evento que ideamos que comenzó este año se hizo del 6 al 8 de junio con una con unas jornadas culturales fuera de serie quizás algo inédito incluso en el país pero que aunque comenzó ahora es apenas el principio porque va a seguir durante todos los años. Tienen ya marcada esa fecha de junio para tenerlo. Sí en este año fue en junio pero el año que viene posiblemente sea en el mes de marzo estamos todavía en conversaciones con los sectores que participan porque en junio no va a ser conveniente para la próxima edición porque concluye ya para esa fecha el año lectivo el año escolar sin embargo ha sido un proyecto que te digo ha coincitado la atención de todo el país incluso vinieron muchas personas de todas partes de todas partes de la geografía nacional vinieron personalidades de fuera de la romana incluso como fue el caso del ministro de educación Andrés Navarro que estuvo dando apoyo a la feria que estuvo disertando entre muchas otras figuras porque cuando hemos visitado otras provincias o cuando hemos tenido encuentros con los mismos compañeros del ministerio de cultura a nivel nacional todo el mundo nos ha felicitado y yo esa felicitación la recibo en nombre de la romana porque se pudo hacer aquí algo que parecía imposible que una comunidad se se organizara se volcara a hacer un evento de esa naturaleza pero es un testimonio de que se puede y en la cultura por lo que más necesitamos es fuerza de voluntad y comenzar por las acciones que parecen sencillas pero que son las más trascendentales a veces. Sí porque todos esos libros que fueron puestos en circulación uno poder observarlo manosearlo eso es algo muy importante para nosotros culturizar tener que leer un libro siempre estoy dando mi opinión y consejo hay que leer el que lee tiene derecho a la palabra así mismo nosotros estamos aquí porque algo hemos leído háblame de esos libros que tú has escrito cuéntame algo aunque sea breve bueno mi condición de escritor como te decía es lo que me ha permitido esa sensibilidad por el mundo cultural en sentido general es decir si yo no fuera quizás un escritor un creador en otra área pues al llegar a una posición pública como director provincial de cultura pues quizás no podría ser un trabajo tan sentido porque no sentiría una relación sentimental con ese trabajo pero en este caso a mí me duele la cultura es algo que lo vivo es algo que lo disfruto es algo por lo que he luchado hace muchos años comenzando por mi vocación literarios comenzando por mi vocación literario comenzando a escribir a una edad muy temprana de mi vida siendo apenas un niño adolescente teniendo 11 años de edad comenzando escribiendo borradores quizás de poemas curses y con el paso del tiempo esa vocación literaria siempre acompañada de la lectura se fortaleció exactamente comenzó a crecer y además la lectura siempre tuvo un rol importante porque no se puede ser un escritor sin leer y bueno ya de adulto entendí que ciertamente yo tenía el compromiso y quizás un mediano talento para ser escritor y tuve la dicha de relacionarme con mucha gente que también me estimuló ha sido a tal nivel que ya he publicado tres libros a una edad muy temprana y contando con ayuda de Dios voy a cumplir 27 años ahora el mes próximo entonces quizás no es un caso muy típico de un joven que esté publicando cierta cantidad de libros y valga decir que hay muchos jóvenes talentosos en nuestro país como escritores unos más conocidos que otros pero ese aliento literario fue lo que entonces me comenzó a dar una perspectiva más amplia sobre el mundo sobre cómo tengo yo que involucrarme en los procesos de transformación social entendí también en el momento oportuno que no bastaba solamente con leer con escribir que no bastaba con estar encerrado en una habitación en una biblioteca que uno también tenía que salir a la calle al fragor de la sociedad a luchar por causas sociales a emprender y es de esa manera pues que la vida nos ha permitido entonces combina la condición de escritor con la de gestor cultural sensibiliza la lectura escribir también el corazón porque yo te veo caminando mucho y ya tú ha hablado de lo que hacen las escuelas incluso en las cárceles así es lo que está haciendo ese libro me gustaría leerlo mucha de un suicida como yo puedo adquirir esos libros están en venta donde están en qué librería ahora mismo el único que está en venta es el oráculo ardiendo que es el tercer libro que publiqué porque acabo de hacer una nueva edición se había publicado originalmente en el año 2016 y entonces se hizo una nueva edición está en venta comunicándose directamente conmigo al teléfono que puedo adelantar desde ya 809-459-4513 809-459-459-4513 anteriormente mis libros han estado de venta en las librerías pero cuando como yo hago ediciones un tanto limitadas prefiero tener yo la incidencia directa en las ventas los otros dos libros yo tengo que hacer nuevas ediciones porque se han agotado hace ya mucho tiempo precisamente porque se publicaron hace varios años musa de un suicida que es el que tú preguntas se publicó en el año 2014 y cantar de hojas muertas que es el primero se publicó en el año 2010 cuando yo tenía 19 años así que cuando tenga nuevas ediciones te avisaré pero por lo pronto tanto tú como los demás pueden adquirir el oráculo ardiendo el apoyo de las diferentes instituciones y autoridades al ministerio de cultura como lo ha sentido en el caso de la romana yo no puedo quejarme porque ciertamente uno siempre está aspirando a más porque es mucho lo que se necesita hacer en nuestra provincia en nuestro país en materia cultural pero dentro de las posibilidades de diversos sectores de la sociedad siento que hemos recibido un gran respaldo en eso pues tengo que dar reconocimiento especial a muchas de las instituciones pioneras de la romana como son el propio ayuntamiento de la romana la gobernación provincial la oficina senatorial varios de los diputados también con los que contamos en nuestra provincia y bueno ya ahorita mencionaba algunos funcionarios que incluso recientemente estuvieron con nosotros en una reunión y en sentido general ha habido muchas instituciones que nos han apoyado de manera decidida y de muchas personas que si yo comienzo a decirlas entonces pecaría de que algunos se me van a olvidar y otros no el ejemplo más fidedigno de eso fue la misma feria provincial del libro en el que fue una simbiosis fue una mezcla contundente de instituciones la que hizo posible el evento que tuvo como fuente originaria la dirección provincial de cultura que yo encarno ahora bien tenemos que seguir todavía adelante en esta misma semana tengo que aprovechar este escenario para decirlo estuve visitando al ministro de cultura el arquitecto eduardo selman junto a la senadora la doctora marily santana su esposo el doctor enrique martínez y el doctor césar rodríguez marrero que es el director de la alianza juvenil esa comisión en la que estuve presente visitamos el ministro precisamente para presentar la panorámica de la situación cultural de nuestra provincia del apoyo que necesitamos para seguir adelante con muchos proyectos ya establecidos y con otros nuevos y también en lo concerniente al apoyo que necesitamos para que la aldea cultural santa rosa de lima que es la infraestructura cultural pública más grande importante la región este pues siga teniendo vida teniendo calor teniendo movimiento constante ya ahí está operando una sucurs una filial de la escuela nacional de bellas artes que tiene cientos de estudiantes sin embargo necesitamos todavía más apoyo para lo que allí se efectúa como tú sabrás el público todo lo que uno emprende necesita de no solamente apoyo moral sino de apoyo económico y pues en ese sentido también estuvimos visitando al ministro con quien nos sentimos muy complacidos y pronto estará por acá pero el apoyo de todo el pueblo de la romana de sus principales autoridades, autoridades, legisladores, regidores, alcaldes, funcionarios, empresarios, en fin nos han respaldado en la medida de sus posibilidades pero tenemos que seguir adelante y además de eso concientizando siempre sobre todo a esa nueva generación bueno director de cultura no ya el tiempo pasó tenemos que entregar este programa pero nosotros queremos que usted levante su mano derecha y prometa que va a volver otra vez a justo a tiempo faltaron muchas preguntas muchas cosas más por hablar este programa queda abierto porque nosotros queremos culturizar en nuestra ciudad no con un programa amarillista sino con un programa que sea siempre edificativo y cultural y educativo y edificante para nuestra ciudad yo te agradezco a ti y les felicito precisamente por esa labor que vienen haciendo desde hace mucho tiempo con una televisión educativa cultural y de contenido interesante para la población muchas gracias nosotros siempre terminamos con una frase que dice plátano maduro no vuelve a verlo por eso hay que hacer las cosas bien muchas gracias a usted le invitamos para el próximo sábado si el señor así lo permite que esté con nosotros en su programa justo a tiempo usted tiene que decir hay que hacer las cosas bien justo a tiempo y